Y vamos a saludar a otra señora, que es Silio Ollero, ella estudió química, se recibió en medio del Cordobazo, este movimiento que se produjo en esa provincia, y también es hermana de Inés Ollero, el motivo de una película de Anaí Carvallido Marsá, El oficio de buscar a Inés, que también le involucra al papá de Silio. Pero vamos a saludar a Silio Ollero, bienvenida, Olivia Raúl, María Esponzón, la saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Fantástico, porque nunca, no manejo demasiado bien este tipo de cosas. No hay problema. Un detalle, ya no me recibí con el Cordobazo, me recibí en el 76. Ah, mira. Con el Cordobazo entré a la facultad. Ah, bueno, arrancaste a estudiar durante el Cordobazo. Es esa la... Empecé durante el Cordobazo, que no fue menor, ¿no? Claro, ¿no? Y que nos marcó a todos, muchísimo, ¿no? Ajá. Tal cual. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Silvia. Muy bien, con esta, digamos, esta sensación, ¿no?, de haber visto la película de Anaí Carvallido Marsá. Antes de ingresar en esto de la película, a mí me gustaría saber cómo fue, bueno, yo tengo hermanos también, ¿no?, y cómo fue esta vida de hermanas previo a esta situación que lleva al inicio de la película, ¿no?, o a la inspiración de la película, ¿no? Cómo fue esa familia, esa familia Ollero. Bueno, fue una familia muy feliz, digamos. Yo tuve la suerte de vivir en una casa muy grande, donde en el piso de abajo vivían mis tíos y mis abuelos. Ajá. Pero además en un barrio tranquilo, o sea que con muchos amigos, que siguen siendo, ¿no?, hasta esta época. Y, bueno, nada, la militancia era una cosa más o menos normal en la adolescencia. Inés la tomó con toda la energía. Y, bueno, ¿qué les puedo decir? Después fue la catástrofe, pero, digamos, no era algo que nos sorprendía del todo, ¿no? Claro, claro. No era el alcance, lo que sí nos sorprendió fue el alcance de lo que hicieron. Exactamente. Y tu papá, César Ollero, que es quien, también el gran protagonista de esta historia, ¿cómo lo veías como ese padre, no?, que de alguna manera te iba inculcando, porque en realidad a veces uno no dice, bueno, no tenés que hacer esto, no hagas aquello, sino que la acción de las personas como progenitores o como padres, por decirlo de alguna manera más concreta, es lo que hace que nosotros sigamos, o no, ciertos ejemplos, ¿no?, que hagamos lo que hicieron ellos o lo que hacen ellos. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo lo comento un poco en la película, que en casa había un poco una dualidad. Mi papá es una que ha venido a los dos años de España, y cuando fue, digamos, eran gente muy humilde, cuando fue la guerra civil española, tomó una participación muy, muy activa, se hizo comunista, estuvo torturado, trabajaba en una fábrica que servía para el ejército alemán, la clonera en Villa del Parque, y de ahí fue secuestrado, no es un desaparecido de casualidad, porque lo ven unos obreros gráficos en la famosa sección especial, y de ahí pasa al departamento de policía, y estuvo un año detenido Martín García. ¿Esto bajo qué gobierno, Silvia? ¿Perdón? ¿Bajo qué gobierno le pasó esto a tu papá? Ay, bueno, yo no recuerdo, qué sé yo, fue en la época durante la Segunda Guerra Mundial, y él, si hubiera ganado Hitler, lo hubieran deportado a España, pero bueno, por suerte no fue así, y bueno, nada, después, tiempo después, dejó la militancia, por algunas, digamos, no estaba muy de acuerdo con algunas actitudes en ese momento, pero bueno, siempre su corazoncito estuvo por ese lado, y se dedicó, en realidad primero, bueno, una panadería con mis abuelos, que mi abuelo era panadero, y después se hizo industrial, empezó de a poco, y llegó muy grande, porque tenía unas heladeras que en ese momento eran bastante conocidas, Turena, después unas motos, motos de Huelche, que la hizo bastante famosa el escritor Ogaldo Soriano, y bueno, nada, toda una vida hizo de todo, realmente todo, tenía mucho entusiasmo con cada cosa que emprendía, y optimismo, y bueno, nada, me tardé un poco en la pregunta. No, no, era sobre la influencia de tu padre, y contar la historia de don César, ¿no? Ah, sí, 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 pero él, digamos, por un lado, seguramente tenía miedo de que nosotros nos involucráramos en la política, por lo que le había pasado, pero por el otro lado nos contaba todo con lujo de detalle, toda su historia de Vingla, y de los compañeros, y qué sé yo, entonces, bueno, era como, nada, era lógico, Inés primero, tomar a la administración como un apostolado, te diría, porque realmente la sentía de alma, ¿no? Sí, claro que sí. Y Silvia, bueno, de hecho nos hemos conocido en circunstancias que tienen que ver con esto, como fue la colocación de la baldosa allá en la avenida Constituyentes hace algunos años ya. Sí, 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 claro. Exactamente, y este, digo, la película intenta recuperar no solo a Inés como figura, como militante, sino también lo que es la lucha de toda una familia, de tu padre, de ustedes, ¿qué importancia le das al hecho ese hoy, digamos, de hablar de lo que le ha costado a la sociedad argentina, a las familias víctimas de la dictadura, más allá de que toda la Argentina fue víctima de la dictadura, digamos, pero decir claramente a las familias que tuvieron una persona desaparecida, como es el caso de Inés, militante de la FED, estudiante universitaria. ¿Por qué te parece importante hoy? Primero que no ha pasado, sigue pasando. Eso está absolutamente vigente. Si vos tenés que ha sucedido una cosa así, digamos, más allá de que sucedió para la gente, digamos, que vivió esas circunstancias, esto no terminó, muy por el contrario, podría faltar mucho por saber, y si no investigamos en ese sentido, corremos algunos riesgos, ¿viste? Y bueno, por ejemplo, que se tiene muy poca información sobre lo que se hizo, debe haber en algún lado archivo que cuentan qué pasó, el tema que hay que abrirlos de alguna manera. Yo no sé si con esta película, yo un poco, como mi papá tomó la lucha, digamos, por la búsqueda de mi hermana con tanta energía en distintos lugares, que yo, por ejemplo, estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo sabían, en el año 79, y el caso de mi hermana, hasta el mismo gobierno lo tomaba como un ejemplo de lo que había hecho la justicia. Sí, sí, de hecho, este fue uno de los habeas corpus que pudo avanzar un poco a través de la actividad del abogado, bastante, sí, 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 claro, pero avanzar un poco quiero decir en el sentido de que los habeas corpus hasta ese momento eran totalmente negados, digamos, y este fue un habeas corpus que exigió a la cúpula militar que dé informaciones, obra, bueno, de ustedes como familia y de la acción del abogado Jaime Nugger, específicamente, y que el que intervino sí fue el juez Zaffaroni, ¿no? Sí. Sí, está bien que nombraste a Jimmy, a Jaime Nugger, ¿no? Porque realmente él vino por la liga, digamos. Sí, sí, sí. Ya que estamos en la radio de ustedes, vamos a enfoder un poco por ahí. Mi papá siempre hablaba de la liga con mucho cariño, porque era la única, digamos, estamento en su época que hacía algo por los presos políticos, eso era así. Y obviamente cuando se da esto de mi hermana, lo primero que hizo fue ir a la liga. Claro. Y en la liga lo conoció a Jaime Nugger, que era un muchacho joven en ese momento, muy joven, que, bueno, lo acompañó desde el punto de vista como jurista hasta el último momento, aún atravesando la desaparición de su propio hermano, Hernán. Sí, sí, también desapareció en la ESMA, igual que Inés, ¿no? En la ESMA, tal cual. Hernán, mirá la casualidad, ¿no? Cuando él ingresó, en el 69 hizo conmigo el ingreso exactas. Ah, miró. Y yo me acuerdo de él, porque nos recibe a la policía de civil en ese momento en exactas, a pesar de que era el gobierno de él. Bueno, el fin del gobierno genial. No, sí, sí, claro, se me quedó con el cordobazo de un bien. Y Aguinald se está adelante en alguna giganteca, se suponía hablar, yo no lo conocía en ese momento. Y a nosotros nos daba hasta miedo, porque era tremendo, realmente muy alérgico en sus manifestaciones. Y después el de Carlos de Sactas, que era un refascista sandini, lo termina echando y ahora no se pasa a arquitectura. Bueno, nada, tuvo una vida, digamos, de militancia, tuvo un accidente muy grande, poco antes de recibirse y lo dejó paralítico. Y, bueno, lo que les comentaba, estando Jaime Nuber como abogado de la causa de Inés, se lo secuestran a armar paralíticos, es decir, de rebelas. Así que, bueno, no, mi más querido recuerdo para Jaime Nuber, que acompañó realmente a mi papá en todo lo que hizo. Sí. ¿Y qué extrañas hoy de Inés y de tu papá, Silvia? En cada día, ¿no? En lo diario, ¿no? Porque vos, perdón, en la película decías, en la película hablabas sobre esta doble vida o doble sensación, ¿no? Como que hacemos la vida normal, común, todos los días de ir a llevar a los chicos a la escuela. Y por otro lado, sigue pasando lo que pasó, ¿no? Y eso va a ser hasta el día que me muera, no tengo la menor duda. Excepto que, digamos, sepamos más cosas, cosas que, bueno, no creo demasiado, que sepamos mucho más de lo que ya sabemos. Es algo, y yo también le digo a la película, el tema de lo que son los desaparecidos, que es de una crueldad atroz. Sí. Porque no se termina nunca. Vos no tenés un muerto, o que le lleves, o no flores, digamos, de algo concreto. Incluso, muchas familias que han tenido desaparecidos, tuvieron la posibilidad después, digamos, de encontrarlos, o huesos, o, digamos, encontrar su historia. No fue el caso nuestro, que te aseguro que lo esperamos hasta hace poco, ¿viste? Con el equipo de antropología forense, que es una maravilla realmente lo que ha hecho. Sí. Pero bueno, en el caso nuestro no la encontramos en mes, que hubiera estado bueno en cuanto a sanar nuestras propias heridas, ¿no? Y es lo que yo decía, vos haces una vida normal, seguís trabajando, seguís estudiando, seguís con tus hijos. Mi papá contagiaba su optimismo, a pesar de que, pobre, se quebraba varias veces, porque fue durísimo todo lo que pasó. Pero, mirá, te doy un detalle. Uno de mis hijos dice, me faltó decir, porque al final de una película se hizo un intercambio con el público, ¿no? Me faltó decir lo que era el abuelo como abuelo, ¿viste? Que lo llevaba al fútbol, a él, a todos los amigos. Era de Boca, pero llevaba el abuelo porque ellos eran de River. Las llevaba a todos lados, súper con pinche, queridísimo. De hecho, los amigos de mis hijos me mandan cosas como, me hubiera gustado tenerlo a tu viejo de abuelo, por decirte algo. Y ese temple, de alguna manera, a algo te llega. Yo no tengo ese carácter tan maravilloso, pero algo me toca. Como para, bueno, con Lois, o Luis Pérez Leira, que somos amigos de la adolescencia, porque era no besito de Inés, decir, bueno, hagamos algo, ¿no? Para que esto no quede tan en el olvido. Luis Pérez Leira, recordemos, dirigente del Partido Comunista, radicado en España, en Galicia, hace muchísimos años, militante del movimiento obrero gallego. Silvia, antes de darle la última pregunta a Marien, se me ocurre a mí, tiene que ver con la primera que hice, que me parece algo muy importante, sobre todo esto de en este momento, ¿no? Hoy vemos actos negacionistas políticos que ponen en cuestión el número de desaparecidos, afectaciones a la memoria, ataques a desaparecidos simbólicos, como es el caso de Rodolfo Walsh. ¿Sentís que la película, de algún modo, va a combatir esto? ¿Sentís que, en términos de memoria, es una buena herramienta que tiene el movimiento popular para enfrentarse a este discurso negacionista? Creo que sí, 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 absolutamente. Absolutamente, porque para las generaciones nuevas no han visto esa situación. Una cosa es que se las cuenten o que lean algo, más que en esta época no se está dando la lucha por los derechos humanos como fue hace unos años en los colegios y ese tipo de cosas. Entonces, alguien tiene que contar lo que pasó. Y creo que la película, digamos, me parece muy importante que se difunda en ese sentido. Creo que sí, es un granito de arena más en la lucha por esclarecer qué es lo que ha pasado y fundamentalmente es para mantener la memoria viva. Esto no pasó, sigue pasando. En distintos estamentos, en distintas situaciones. Con las mujeres, con los humildes, con un montón, digamos, de personas. Fíjate lo del milagro. Y bueno, tendría 200 horas para hablar. Pero creo que sí, creo que ese fue el sentido y espero que así sea. Así es, el oficio de buscar a Inés es el nombre de la película de la que estamos hablando con Silvio Ollero, que también en cierta forma es protagonista, ¿no? Porque obviamente es la hermana de Inés y es la hija de César Ollero quien nos sesgó en su interés y su búsqueda de su hija, ¿no? De Inés, precisamente quien desapareció el mismo día, un 19 de julio de 1977 y su papá había vuelto un 19 de julio de 1945, ¿no? Había liberado de la partida de César Ollero. Y además agradecemos a Cintia Zabat también por este aporte. Muchísimas gracias, Silvio. Un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es difícil hablar de mi papá y decir con palabras el tipo de persona que era. Nos daba mucha libertad, pero a la vez nos contaba todas sus historias y por el otro lado trataba, digamos, de, entre comillas, apolítica. Mi casa nunca fue apolítica, siempre fue recontrapolítica. Por un lado no se metan, qué sé yo, y por el otro lado bajando información permanentemente. De alguna forma él se sentía responsable después con eso. Se llama al estrado a César Ollero. ¿Su nombre y apellido? César Ollero. ¿Edad? 65 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Ocupación? Industrial. ¿Es usted pariente, amigo o enemigo de los excomandantes procesados? No, señor. ¿Es usted padre de Inés Ollero? Sí, señor. ¡Gracias! Gracias.